El siguiente consonante es más difícil para los extranjeros, pero para la gente que habla español no creo que sea un problema tan clave, porque ya sabéis cómo hacer esta cosa. Lo que yo quiero decir es que el siguiente consonante debe curvar tu lengua. Primero, ch, ch. Entonces para este ch, tus labios deben ser como un redondo, como la boca de pez. Así. Y en tu boca, tu lengua hay que curvarse. Muy bien. El siguiente también tienes que curvar la lengua. La diferencia entre este y último es, cuando pronunciamos este, tenemos que, hay que expulsar aire. Ch, 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 ch. ¿Sí? Bien. Ch, ch, ch. ¿Sí? También curvar tu lengua. Pero este ch es como, en inglés, she, ella, she, pero tu boca es como, como pronunciar, she, pero dentro, en tu boca, tu lengua debe curvarse. Sí, un poco de bici, ¿eh? Sí, un poco de bici, ¿eh? Sí, 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 sí. Bien. Ok, el siguiente también es un poco difícil, pero vamos a intentar. También hay que curvar la lengua. Otra cosa es, cuando pronunciamos, intentar copiar cómo se ve mi boca. ¡Hiz, jú! Bien. ¡Hiz, bán! ¡H sytuación! ¡Hалась, la lengua en tiempo! ¡Hlandía! ¿Arran? ¡Ren!